Con toda esta trayectoria yo siento que tengo muchísima experiencia para mi categoría. En este campeonato Panamericano Sub-23 yo me sentí muy superior y me vi muy superior. Hoy en Criterio Hidalgo entrevistamos a Celsin Hernández, deportista hidalguense de luchas asociadas. Celsin, pues ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, me encuentro contenta de poder estar aquí acompañándolos. He platicado un ratito con ustedes, yo soy Celsin Hernández Gueva, tengo 23 años, practico la disciplina de lucha olímpica y actualmente soy seleccionada nacional y por supuesto estatal. Estamos yendo rumbo a los campeonatos del mundo de finales de año. Y pues Celsin, primero si pudieras contarnos para ti, ¿qué significan las luchas asociadas? Bueno, es una pregunta interesante. Las luchas asociadas para mí creo que son algo más allá de solamente un deporte. Creo que para mí la lucha es un estilo de vida porque a lo largo de los años, que ya llevo más de la mitad de mi vida practicándola, es cierto, me ha ayudado a definir realmente quién soy, quién quiero ser. Entonces, creo que la lucha es más bien como mi estilo de vida. Es más de la mitad de tu vida. ¿Cómo es que llegas a este deporte? Bueno, yo practicaba principalmente natación y algunos otros deportes como lo son el atletismo, el básquetbol, pero mi hermano conoció la lucha y entró a practicarla y yo iba a verlo algunas veces entrenar y me gustaba mucho la acrobacia, principalmente la acrobacia. Entonces, un día decidí cambiarme de disciplina y pues mira, aquí estoy. Y estando pues dentro de las luchas asociadas, ¿en qué momento te das cuenta que podías trascender y llegar a todos los señores que has llegado dentro de las luchas asociadas? Pues mira, realmente son muchos momentos clave durante toda mi carrera, pero creo que en varias competencias nacionales en donde yo iba perdiendo y veía un marcador que tú no veías que pudieras darle la vuelta y aún así, con poco tiempo, con pocas posibilidades, lograba voltear el marcador a mi favor y ganar. Creo que esos momentos son los momentos clave en los que yo definí que yo podía ser grande. En todo este tiempo que llevas dentro de este deporte, ¿cuál consideras tú que sea tu triunfo más importante? Pues yo creo que mi triunfo más importante sería el Campeonato Panamericano de Colombia que se celebró recientemente. En ese sentido, y recordando todavía un poco más, ¿alguna vez te imaginaste eso, pues ser campeona Panamericana? ¿Alguna vez lo viste? Sí, lo imaginaba y fue mi sueño durante muchos años. Mi primer Campeonato Panamericano fue en el 2018, por esto menciono mucho que estuve esperando básicamente este Campeonato seis años y desde ese momento me tocó perder finales en Panamericanos y me quedaba con mucho coraje, pero yo sabía que un día lo iba a lograr. Pues este máximo logro hasta el momento de tu carrera. ¿Cómo te motiva para los mundiales en puerta que comentas bien para ti? Bueno, pues me siento muy preparada porque llevo compitiendo, para los que no saben, llevo compitiendo en la categoría senior, que es como la profesional, desde el 2020. Y este es oficialmente mi último año en Sub-23. Entonces, con toda esta trayectoria yo siento que tengo muchísima experiencia para mi categoría. En este Campeonato Panamericano Sub-23 yo me sentí muy superior y me vi muy superior. Le gané prácticamente por superioridad a todos mis rivales, excepto con la estadounidense, que aún así gané por cuatro puntos más. Entonces, para el Campeonato del Mundo yo me siento muy preparada. El mundial es senior y para mí un mundial Sub-23 siento que va a ser un poco más sencillo. Dentro de los planes a largo plazo de Celci N. Hernández, ¿está hacer un nuevo proceso olímpico ahora su rumbo a Los Ángeles? Por supuesto, Los Ángeles 2028 han sido la meta desde el principio. Por mi edad, por las competencias que he tenido en Puerta, se sabe que Los Ángeles eran mi objetivo fundamental, pero tuve la oportunidad de estar en el proceso para Tokio y ahora para París, que fue muy muy bueno para mi experiencia y mi trayectoria. En ese sentido, ya lo comentas, ¿qué destacaron, qué enseñanzas principales te dejaron estos dos primeros ciclos que, como lo comentas, ya tuviste participación? Pues creo que me enseñaron un método distinto de lucha que siempre se puede aprender porque a veces nos aferramos a querer luchar de una sola manera y querer hacer las cosas de una sola manera, pero creo que es importante destacar que si este método no está funcionando, necesitamos cambiar el método. Entonces, pues básicamente eso me ha dejado muchas enseñanzas. Celci, hace unas semanas compartí una reunión tuya con el director del Instituto Óscar Pérez. No sé, en esa reunión se tocaron algunos puntos tuyos, sobre todo hemos sabido que has batallado mucho con los apoyos. Sí, actualmente estoy prácticamente pagando yo todas mis competencias, mis nacionales, mis competencias internacionales, mis campamentos, porque yo me estoy preparando fuera del país, pues justamente para poder tener un resultado. Esto fue lo que hablé con el director Óscar y él me dijo que quiere prestar especial atención en competencias importantes como lo son estos dos campeonatos del mundo. Entonces estamos en espera de alguna respuesta definida de cómo van a poder apoyarme para estas competencias. Cel, pues para ya finalizar, ¿algún mensaje final? ¿Algo que quisieras tú expresar que no te haya preguntado que te gustaría manifestar? Pues básicamente, primero estoy muy agradecida por que me hayan invitado, por poder estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. A la gente que me está viendo, recordarles que persigan sus sueños, porque tarde o temprano, si ustedes no se rinden, lo van a obtener. Y tercero, si hay alguien por ahí que me esté viendo e interesado en que porte su marca, estoy 100% disponible, estoy buscando recursos para poder costear mi preparación y mis competencias. ¡Gracias!